¿Puedo empezar Luis? Buenos días compañeros, nosotros somos el grupo 4 y voy a empezar exponiendo sobre la fitóctora infestas. La fitóctora infestas es un protista funjoide de la clase homicetas, parásito de las plantas que produce una enfermedad conocida como tizón tardío o humildium de la papa. El organismo infecta a las papas, tomate y a otras olanasias. ¿Cultivos a los que afecta? Afecta principalmente a la papa y el tomate y también a otras olanasias. Los síntomas que presentan la hoja son manchas de forma irregulares y de color marrón claro o oscuros. Tienen una apariencia húmeda, algunas veces rodeadas de colores amarillos. Primero los síntomas se presentan en los bordes y puntas de las hojas y cuando hay humedad se forman unas vellosidades blanquecinas en el mes de la hoja. Tallos y pesiolos. Las lesiones en el tallo son necróticas de una longitud de 5 a 10 centímetros que se tornan de color marrón o negro. Cuando la enfermedad es muy avanzada, los tallos se quiebran fácilmente al pesar de las personas o equipos agrícolas o con vientos fuertes. Síntomas que presentan los tubérculos. En el caso del cultivo de la papa, los tubérculos afectados tienen áreas irregulares, ligeramente hundidas y la piel se torna de color marrón rojiza. Si se realiza un corte transversal, se observan estrellas necróticas delgadas desde la superficie externa hacia el interior. El ciclo de vida Se caracteriza por ser estructuras donde se encuentran las esporas y esporas asexuales, sobosporas, a partir de la diferencia de sus micelos vegetativos. Además de presentar todos los tipos de apareamiento en su reproducción sexual y la reproducción sexual. El control químico Dada la capacidad de este organismo para desarrollar resistencia a los agroquímicos, el plan de control químico debe de incluir la rotación de productos de contacto y traslamiento o sistémicos. Las aplicaciones deben hacerse desde las etapas iniciales del cultivo. Para poder controlar se pueden utilizar productos químicos tales como Cuprazone 320 Super DRB. Ahorita hablaríamos sobre la Chantomunas Campestri. Chantomunas Campestri. Esta es también conocida como la pudedumbre negra de las crucíferas o manchanubes también por su característica expansión de contagio. Esta es una bacteria patógena de órganos aéreos que es capaz de desarrollarse sobre hojas de los vegetales de qué parasita. Esto tampoco no solo es en las hojas, puede afectar también tanto a tallos, a frutos, no estoy muy seguro pero creo que también parte de las raíces o cerca de las raíces. Esta es causante de las tan famosas manchas foliares en varios cultivos que esta es una enfermedad bastante común en varios tipos de plantas. Mayormente, si no estoy mal, en tomate también se mira mucho este tipo de enfermedad. Su aspecto es el de una mancha que empieza con un tono amarillento y termina con un tono negro que se expande, esto es interesante, del centro hacia afuera de la hoja. No es que venga de afuera hacia adentro, sino que empieza desde el centro. Prácticamente afecta desde el sistema principal de la hoja. Cultivos a los que afecta y sus síntomas. Afecta principalmente a plantas del género, del género Prunus SPP, especialmente almendros, pelocotoneros, hectarios, cerezos, ciruelo, abaricoque. De la familia Prunus, salicina y especies exóticas como la P. davidiana y P. La urecarasus, los híbridos de PJ japónica y P. salicina son generalmente más susceptibles que los híbridos europeos. Los síntomas que aparecen primero es en las hojas, después pueden hacerlo en frutos, como dije, y en sus ramas. Y los daños varían en función de la especie, la variedad, condiciones meteorológicas, muchos factores que no dependen tampoco de la planta. Manejo y control de la enfermedad. Se sugiere utilizar productos con base de cobre, como sulfato cúprico, hidróxido cúprico y productos de macosef. Y la manera de aplicarlo, esto sería de, tienden a proteger las hojas y los frutos, más no entran en las plantas para sanarlas. Por lo que es precioso aplicarla antes de que inicie la enfermedad. Se recomienda tener cuidado y obtener un diagnóstico oficial antes de las conclusiones disminutivas. ¿Cómo hacen? Prócticamente este tipo de productos no se debería de aplicar cuando ya esté enferma la planta. Lo más recomendable es de antelar ante la enfermedad, aplicarlos para proteger la planta, como decía ahí, más no la sana. Y uno de los fungicidas que se recomienda usar, o del más usado, si quieren, hasta pueden googlearlo, fungicida para el control de este tipo de plaga, les va a parecer que es el gentamicina 10% más oxitetraciclina 30% pH. ¿Cómo hacen? Gracias por todo. Gracias por no dormir. Gracias. Bueno, ustedes tenían miedo que nos durmiéramos. A ver, una cuestión. Yo, según mis registros, a ustedes, el grupo D le tocaba Mildio y Shantomonas. Pero López Hatz presentó Fuitostra. ¿El grupo A, qué investigó? ¿Alguien del grupo A que me diga? Fuitostra. ¿Y qué más? Ibotritis Niserea. Ibotritis Nerea. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿por qué López Hatz tomó Fuitostra y no Mildio? ¿Te confundiste vos, López? Estuviste en la clase la vez pasada, ¿no? Es que el compañero realizó el otro trabajo sobre lo de Excel y él ahí había puesto lo de Fuitostra, entonces yo hice esa parte. Es que ese era el ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, este, bien, entonces les voy a hablar algunas cuestiones ahí. ¿Cómo distinguimos? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para los compañeros sobre su trabajo? ¿Sobre su exposición? ¿Nadie? Bueno, entonces les voy a hacer yo algunas preguntas. En el caso de Xantomonas, ¿qué son? ¿Hongos o bacterias? ¿Una bacteria? Una bacteria, va. Entonces, ahí lo que lo controlan no son fungicidas. El fungicida es para el control de hongos. Fungi quiere decir hongo también. Entonces, ahí hay que corregir. Ahí lo que vas a tener son control de... Los productos los vamos a llamar bactericidas, ¿verdad? Porque van a controlar o van a matar bacterias. Corregir eso. Como dijiste en varios momentos, va el hongo o cuestiones así, pero realmente es una bacteria. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se diferencia principalmente de un hongo y una bacteria en síntomas? Si uno los ve en planta. ¿Qué dirían ustedes? Cualquiera puede contestar. Las bacterias generan un olor característico. Hay un olor característico, normalmente a podredumbre, ¿no? Un mal olor. Aunque el hongo también, a veces, los hongos en los piedras generan un mal olor. Entonces, pero en las plantas sí es cierto que no tanto. A menos cuando ya hay algún tipo de hongo que genera podredumbre. A veces se confunden muy fácil. Como decía, ¿cómo se llama? Gaitán, ¿verdad? La mancha o el síntoma empieza del centro de la hoja y se va extendiendo hacia los bordes. Y hay hongos que también así se presentan. Y son manchas así muy parecidas, negras o oscuras. Además, algo muy distintivo entre hongo y bacteria es que el hongo produce el micelio. A ver, ¿quién me puede decir qué es el micelio? Digamos, leyeron, investigaron ahorita un poco y hablaron sobre el micelio. ¿Pero qué es? Es como explicarle cómo se pone una telaraña que va dejando el hongo o un rastro que va dejando él en ciertas superficies. Miren, pues el micelio se ve así como telaraña a veces, ¿no? Es como una estructura del hongo por medio del cual él se propaga. Se propaga, pero como quien dice, en forma vegetativa. Hagamos de cuenta que son los tallos de una planta. Los hongos no son plantas, son otro reino, ¿verdad? No sé si lo vieron eso en biología. Entonces, ese micelio es lo que hace muy diferente a la bacteria. La bacteria no crea, no forma micelio. Ambos tienen estructuras reproductivas que les podemos llamar esporas. Entonces, el hongo se reproduce por medio de esporas, libera sus esporas en algún momento del micelio y van a colonizar otras plantas, otras hojas, así. Entonces, ahora la bacteria es un crecimiento, la bacteria es unicelular, ¿verdad? Entonces va creciendo cada bacteria, pero forman colonias. Por eso es que uno ve que va expandiéndose. La manchita negra va expandiéndose, va creciendo, va creciendo, es decir, la colonia va creciendo. Entre más bacterias se van duplicando por citosis, ¿verdad? Entonces van creciendo las colonias. Ese, digamos, si uno ve micelio, pues rápidamente puede pensar que es hongo. Si no ve micelio, entonces uno podría dudar. Conforme va uno agarrando más experiencia, va reconociendo fácilmente o con un poco más de facilidad si es un hongo o qué bacteria es o qué hongo es, ¿verdad? Entonces, esa sería una situación. El micelio se ve como una telaraña, como un, sí, como, a veces como algodoncito, ¿no? Ahí regado en la planta. Se ven como unas estructuras, como hilos blancos, ¿verdad? O hilos negros también. Bueno, miren, para el caso de, mejor voy a hablar de Phytophthora hasta que el otro grupo, perdón, platique o nos cuente también sobre eso. Entonces ahí voy a hacer yo un resumen, ¿verdad? En Chantomonas, el principal problema es que, digamos, en tomate, se ve el tomate como salpicado, el fruto como salpicado por estas colonias de bacterias, como puntos, ¿verdad? A lo largo del tomate y eso lo que baja es el valor comercial de ese tomate. Si la gente lo ve, el ama de casa ve un tomate así, no lo escoge, ¿verdad? Prefiere otros y entonces ahí le va a bajar el precio. Entonces eso es lo principal. Pero si el ataque es muy fuerte, sí lo va a dañar por completo, va a causar podredumbre, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estamos. Ah, otra cuestión. Hablaron de los control con cobre o productos a base de cobre o a base de mancoceb. Por ejemplo, lo mencionaron tanto para la bacteria como para el hongo. Realmente mancoceb no funciona tanto para Chantomonas. Puede ayudar un poco. Los que sí funcionan son los que mencionó oxitetraciclina. ¿Y cuál fue el otro, Gaitán? ¿Cuál fue el otro producto que mencionaste? Vete a mí que lo busco que no lo encuentro. Todos esos que terminan en INA, penicilina, ¿cómo es? Gentamicina. ¿Heptamicina? ¿Cómo? Gentamicina. Gentamicina. Gentamicina, va. Todos esos productos que terminan en SINA y SINA, sí, penicilina, oxitetraciclina, el que dijo el compañero Gentamicina, etcétera, todos esos son antibióticos, ¿ya? Entonces son para control de bacterias. Y algunos son de uso en humanos. Por ejemplo, oxitetraciclina. Hay unas oxitetraciclinas que se usan para combatir infecciones en seres humanos. Entonces depende la dosis y depende el tipo de cómo se va a aplicar. Ya, entonces, estas moléculas, estos productos, generalmente controlan varios... Algunas son muy específicas, solo para un tipo de bacteria. Otros controlan una... Son de amplio espectro, ¿verdad? Generalmente para evitar problemas de bacteria, lo que necesitamos es una buena aireación. Entonces dejar entrar aire a la Casa Maya, al... ¿Cómo se llama? Al invernadero. Generalmente en la Casa Maya no hay tanto problema de ingreso de aire, va, porque es abierto todo. El techo es... No abierto, sino es perforado. Entonces, ahí circula bastante aire. En invernaderos sí hay que abrir las ventanas cenitales, es decir, las ventanas del techo del invernadero, para que circule aire. Y lo que hablamos la semana pasada, la vez pasada, que eran el manejo de tejido. Podar las hojas bajeras para que ahí circule aire. Ya, eso ayuda mucho a prevenir problemas de bacteria. Igual de hongos, ¿verdad? Eso lo vamos a prevenir. Es decir, en invernaderos, el gran problema es cuando se acumula o sube la humedad relativa y se combina con calor. Y esas son condiciones muy apropiadas para el desarrollo de cualquier hongo y de bacterias. Entonces igual funciona lo del manejo de tejido. Para el caso de Phytophthora infestans, ese, ¿cómo es que le dicen comúnmente a ese hongo, Pedro? Perdón, Luis López Atz. ¿Cómo es que le dicen a, cuál es el nombre común del Phytophthora infestans? Eh, tizón. Tizón tardío. Ajá, ese es el nombre más común aquí en Guatemala. Entonces, lo que pasa es que la planta va, tiene un aspecto como que se estuviera quemando. Se ve como la hoja como que estuviera tizonada, dice la gente, ¿verdad? Y le llaman tardío porque generalmente empieza a atacar después de la floración. Aparte hay otro tizón temprano que es el que van a hablar los compañeros. Entonces, este tizón tardío, o en general, todos los hongos se pueden combatir en forma preventiva como insecticidas a base de cobre. Y también mancocebo. Estos son preventivos, pero una vez que ya le cayó ese hongo a la planta, se recomienda usar insecticidas de tipo curativo. Estos son mucho más caros, pero son muy efectivos. Hasta el momento resultan muy efectivos. Y estos son la familia de los triazoles. Lo voy a escribir aquí. Tal vez alguno de los compañeros lo va a mencionar, pero vamos a escribir aquí. Es el grupo de los triazoles. Y hay muchos que llevan prefijos o sufijos en esta palabra. Ahí está en el chat. Este tipo de fungicidas, lo que hacen es que penetran en la epidermis de la hoja de la planta. Y controlan o matan el hongo desde la raíz. Son muy efectivos. También controlan las esporas. Y son muy caros. Son más caros. Y un nombre comercial, por ejemplo, es Alto. Ese es el nombre comercial de uno de estos fungicidas. Si ustedes algún día se enfrentan a un problema de fitóftora. Y ven que no funcionó el tratamiento preventivo que ustedes hayan decidido. Pueden usar estos productos. Son muy efectivos. Y la otra que funciona muy bien es airear. Por ejemplo, si ustedes estuvieran en un macrotúnel. Entonces, si les cae fitóftora en Festans. Una alternativa es abrir los dos extremos del macrotúnel. El macrotúnel, ¿verdad? Vamos a abrir la puerta para que circule aire ahí. A veces con hacer circular aire bastante. Eso ayuda a que baje la temperatura y baje la humedad. Eso evita que siga propagándose el hongo. Y de ahí hacer aplicaciones con estos fungicidas. Bueno, tal vez cuando hable el próximo compañero les voy a comentar más. Entonces, seguimos con el grupo C para que haga su exposición. Ahorita, ahorita. Muy bien. Gracias. 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 Acerca sobre Coyetotricum especie y Fusarium especie. Voy a empezar hablando sobre Fusarium especie. Fusarium especie incluye un grupo muy diverso de hongos filamentosos que colonizan las partes aéreas y subterráneas de las plantas, así como residuos y otros sustratos orgánicos, por lo que puede encontrarse en la tierra. Son capaces de infectar una amplia gama de especies vegetales provocándoles enfermedades que se manifiestan como marchitamientos o podredumbres en raíces. Como consecuencia provocan pérdidas económicas importantes en la agricultura y han sido utilizadas en el control biológico de ciertas enfermedades causadas por especies patógenas, principalmente aquellas pertenecientes a la especie Fusarium oxisporum. El género Fusarium puede producir varios tipos de elementos que le permiten propagarse en la naturaleza, macroconidias, microconidias y clamidosporas, que pueden estar todos presentes en algunas especies, mientras que no lo están en otras. Las características morfológicas de estos elementos se han tenido en cuenta para realizar la taxonomía de las distintas especies, además de las especies de plantas afectadas. Como agente fitopatógeno, Fusarium es capaz de colonizar como gran variedad de especies vegetales tan diversos como el tomate, la papa, la berenjena, el melón o la sandía, así como el pepino, el tabaco o los cereales, entre otros. Entre las especies patógenas podemos destacar Fusarium afecta a la papa produciendo clororisis foliar, retrasa en el crecimiento o pérdida de hojas y Fusarium culmorum que afecta el arroz, los cereales, maíz, melón, remolacha y trigo. Penetra en las plantas jóvenes en su semilla germinada o las raíces, destruyéndolas. En plantas adultas ataca la base del tallo causando marchiteses prematuras, pardeamientos y sequedad de la planta. Fusarium artrorosporioides que junto a Fusarium oxysporum afecta al plantanero y provoca enfermedades de Panamá que ocasiona el marchitamiento de esta planta. El ciclo de vida y aspecto de la marchitez vascular. El Fusarium oxysporum tiene numerosas formas especiales distintas que son selectivamente patogénicas en un número limitado de cultivos. En un mismo cultivo pueden haber incluso distintas formas especiales y presentar diferentes síntomas. Fusarium oxysporum es el único Fusarium que crece realmente dentro del sistema vascular de la planta. Hospedante y propaga en sentido ascendente por dentro de la planta. Las otras especies se propagan hacia arriba por fuera de la planta. La mayoría de especies de Fusarium solo producen esporas asexuales. Algunas también producen ascosporas. El ciclo de vida de Fusarium oxysporum es similar al de la mayoría de especies de Fusarium. El Fusarium inverno durante varios años en el suelo y en residuos de plantas infectadas a modo de clamiodosporas, células de micelio de paredes gruesas o micelio. La supervivencia también es posible en semillas, estructuras del invernadero, herramientas y máquinas. La infección primaria bien se propaga por semillas, bien tiene lugar como infección radicular en el ápice de la raíz o heridas pequeñas. Por ejemplo, en el lugar en el que las raíces se ramifican de la raíz principal. Síntomas y daños. El hongo Fusarium puede causar marchitamiento vascular, pudedrumbe radicular, pudredumbre del pie y del tallo. Lesiones de la hoja, pudedumbre del fruto, fusariosis de la espiga en cereales y descomposición post cosecha. Fusarium oxysporum es la especie que causa marchitez vascular. Primero las hojas se vuelven amarillas y se marchitan normalmente en un lado de la planta y finalmente se marchitan en toda la planta. Otros síntomas son la decoloración marrón de los tejidos del silema que se observa cuando se cortan los tallos en plantaneros. Puede perderse plantaciones enteras y el suelo deja de poder usarse para plantaciones durante años. ¿Cómo prevenir la marchitez vascular? Elimine o destruya los residuos del cultivo. Elija cultivos resistentes. Utilice materiales de propagación limpios. Las semillas se tratan efectivamente con agua caliente. Use sustratos limpios en cultivos de invernadero. En invernaderos desinfecte herramientas, máquinas y el agua de irrigación. Prevenga el estrés para las plantas. Asegúrese de que el drenaje del suelo sea adecuado. Aplique nitrógeno en forma de nitrato en vez de amonio y dependiendo del cultivo prevenga los daños durante la cosecha o durante almacenamientos post cosecha y mejora la curación de las heridas después de la cosecha. Para su control se utiliza trianum G. Es un biofungicida que se utiliza para la disminución de enfermedades originadas en el suelo. Tales como fitium CPC, orrisoctonia especie, fuciarium especie y selerotonina. Además, trianum G contiene propiedades que promueven el crecimiento de la planta, especialmente en cuestión de desarrollo de las raíces y zonas aéreas de la planta. Se aplica a dosis de 1 kg por hectárea y 30 gramos por 1.000 plantas. Trianum produce metabólicos con actividad antifungica que enviene el crecimiento y supervivencia de hongos patógenos alrededor de las raíces. Buenas tardes. El tomate y la fresa. Este puede atacar raíces, tallos, hojas, flores y frutos. Esta es una enfermedad llamada comúnmente antagnosis. Esta inflexión se presenta en los estadios tempranos del desarrollo del fruto, pero la enfermedad aparece luego en etapas cercanas a la maduración. El ciclo de vida de esta especie, las temperaturas óptimas de crecimiento es de 26 grados Celsius a 32. Son extremadamente sensibles a la humedad y requiriendo condiciones entre 99 y 100%. El ciclo de vida comprende una fase sexual y asexual. El estadio asexual es responsable de la dispersión del hongo en la planta. Los síntomas producidos por esta especie en la planta son lesiones en estadios tempranos de la infección, en hojas pequeñas en la superficie. Algunas lesiones son café oscuras y otras negras. La infección se puede extender en toda la lámina y algunas veces se limita a las venas de las hojas. Las lesiones grandes pueden necrosar el tejido. En el control, la principal forma de controlar el colectrín es a través del uso de productos químicos sintéticos. La resistencia a los fungicidas y la presión regulatoria respecto a los residuos pesticidas y la preocupación por la salud hasta el momento, por lo cual ya no se usa mucho de estos. Otras alternativas son los biofungicidas ampliamente estudiados que han demostrado ser compatibles con otros productos y así operar a través de una amplia variedad de mecanismos y poder erradicar esta especie. Para su control se puede hacer uso del Daconil 720 SC aplicando dosis de 1 a 3 litros por hectárea y 25 centímetros cúbicos por bomba de 20 litros. Una de las recomendaciones que tienen a aplicar este producto es tomar en cuenta el no permitir el ingreso de trabajadores después de su aplicación y se recomienda hacerlo después de 24 o 4 horas si se necesita entrar. Ya. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, para sus compañeros? ¿Algún comentario? Ustedes tienen un pacto, ¿verdad?, de no hacerse preguntas. Pero aquí no es problema. Nos podemos equivocar. Bueno, este, si no tienen preguntas por su parte, los comentarios que les voy a hacer es, en caso de fusarium. Realmente, como decía, vamos a hacer tiempo, fue la que habló ahí, Alejandra. El fusarium oxisporum. Esa es la especie que produce marchitez vascular. Ese es el más dañino. Normalmente, el fusarium es lo que le llamamos parte del complejo de los hongos del suelo. Entonces, y generalmente, pues son absorbidos por la raíz o penetran a través de la raíz o el tallo, o el, ¿cómo se llama?, el cuello del tallo, donde empieza, donde empieza el tallo a emerger del suelo. Bueno, algo muy característico, lo que mencionó ahí, Alejandra, es justamente esa marchitez o ese amarillamiento de las hojas de un solo lado. Entonces, justamente, si uno empieza a ver que hay hojas amarillas, pero solo de un lado de la planta, ¿verdad?, uno rápido debe sospechar que tiene un problema de fusarium o de hongos, o del complejo de hongos del suelo. Este, antes, anteriormente, era mucho más común este hongo, o más importante en cuanto al daño que causaba, porque se propagaba a través del agua de riego. Y antes que no existía, o eran muy pocos los sistemas de riego por goteo, digamos, había escorrentía, había un riego por inundación o por aspersión, y entonces eso hacía que el hongo se regara en toda la plantación con mucha más facilidad. Sin embargo, desde que se está trabajando con un riego por goteo, donde la cantidad de agua que se aplica al suelo es mucho menor que antes, entonces ha habido menos problema, pero siempre puede generarse ese problema. Como decía ella, si entramos con material, con herramientas que no han sido limpiadas o desinfectadas, a través de eso podemos propagar ese hongo, o esos hongos. Hay un producto, les voy a escribir en el chat, pueden tomar nota ustedes, se llama Banrot. Ahorita no me recuerdo el nombre técnico, ese es el nombre comercial. Banrot sirve para control de ese complejo de hongos del suelo, que produce machetes vascular. Cuando uno encuentra una planta que ha sido afectada por esta y le aplica Banrot, y de todos modos no se cura, hay que sacar esa planta del invernadero. Hay que arrancarla desde raíz. A veces la raíz no se viene porque está tan afectado el tallo que se rompe ahí el tallo, ¿verdad? Pero es importante sacarla desde raíz y eliminarla, para que no siga infectando a otras plantas, para que no se siga regando ahí. Entonces, digamos, si después de una aplicación con Banrot y no se logró curar, lo mejor es sacrificar esa planta ahí, ¿verdad? Es eliminarla para que no siga contaminando otras. Y a la vez que se aplica eso, le debe aplicar uno a las que están alrededor, por lo menos un metro alrededor. Y normalmente esto lo hacemos por medio de Drench. ¿Quién sabe qué es Drench? D-R-E-N-C-H, Drench. ¿Han oído que se dice, hay que Drenchar? ¿Alguno de ustedes ha oído eso? ¿No? Bueno. Entonces, miren, pues. Drench es cuando... Drench viene del inglés, ¿verdad? Es una palabra inglesa. ¿Y qué quiere decir mojar o empapar? Entonces, nosotros lo hemos asimilado, digamos, como un término y decimos, voy a ir a Drenchar o estoy Drenchando o ya le hicimos el Drench. Esto lo que significa es que con una bomba de mochila, uno le va echando un chorrito de agua con fungicida al pie de la planta. Eso es lo que le llamamos Drenchar. Entonces, como son plagas, son enfermedades, perdón, del suelo, entonces hacemos esa aplicación con el fungicida. Eso es bastante efectivo, ¿verdad? Siempre y cuando uno lo logre detectar a tiempo. Si ya lo detectó muy avanzado, generalmente ya no logra controlar este problema. Entonces, por eso les digo, ahí es mejor eliminar la planta, ¿verdad? Eso es que en el caso del Fusarium. En el caso del Coletotricum, vamos a ver quién habló del Coletotricum. Diego, Leonardo, ¿qué es el Coletotricum? ¿Un hongo o una bacteria? Es un hongo. Es un hongo, muy bien. Es que no lo mencionaste ahí. Pero el Coletotricum no es un hongo tan agresivo como Fitophthora o como Fusarium, pero sí puede causar daños de importancia económica. Y justamente ese fungicida que se puede usar es el Daconil. Ese es el nombre técnico, pero también se ha usado como nombre comercial. El nombre más común comercial de ese producto es Bravo. Bravo 500 o Bravo de otro número, ¿verdad? Así como lo escuchan, Bravo. Bravo, entonces ese es un fungicida que se usa también bastante para, no solo para Coletotricum, sino que para otros hongos también, ¿verdad? Bueno, recuérdense, yo les envié por WhatsApp cómo se pronuncian los nombres científicos, ¿verdad? Entonces, CH no se pronuncia como CH, sino como C nada más, Coletotricum. Y la doble L siempre se pronuncia como L, ¿verdad? Por eso este lleva doble L, pero se pronuncia L, Coletotricum. ¿Quién está hablando desde hoy? Alejandra creo que está hablando sobre cuando se pronuncia un nombre científico, por ejemplo, risoctonia, no lleva tilde en la I. Ustedes decían en algún momento risoctonía o algo así, ¿verdad? No, normalmente se pronuncian sin tilde o sin acento ahí. Entonces es risoctonia. Ahorita no se me viene otro ejemplo de una palabra, sino de un nombre así con que termine en IA. Eso, pero para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estamos. Entonces le tocaría ahora al grupo B. ¿Qué? Gracias. 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 Bueno, no se vayan a olvidar de encender su micrófono. Disculpe, ingeniero, se lo tenía apagado. Error mío. Buenos días, compañeros. Hoy les vengo a presentar dos hongos. Y el primero de ellos es la alternaria, disculpe, la alternaria espirum, que es un hongo. Bueno, vemos que sus daños principales son manchas negras en las hojas y pueden ser lesiones angulares. Y también provocan daños en el tallo y en la base. Este es un proceso que se cumple en el ciclo de vida del hongo, que veremos más adelante. ¿Qué cultivos afecta? Pues vemos que mayormente a las plantas herbáceas y a los árboles, pero nuestro punto aquí importante serían las plantas herbáceas, que sería mayormente la mayoría de... de... fundamentales. vemos que provocan... en las hojas vimos que también provocan manchas negras, al igual que en los frutos, como se puede apreciar. Aquí, como lo había explicado, su ciclo de vida, su reproducción se favorece gracias a cálidas y... a cálidas temperaturas y humedad en el ambiente. El micelo o conidias germina gracias a la presencia de agua, como bien se había dicho antes, como en una película de agua, sobre las hojas de tomate o en frutos o tallos. Y se propaga muy fácilmente. Tenemos dos fungicidas para su control, que sería mancocep 80 WP, y el mancocep, su preparación sería de 150 litros por hectárea y 40 gramos por litro de... 20 litros de agua. Como saben, al usar un... un fertil... al utilizar un... un fungicida o un herbicida o cualquier cosa que sea tóxico, hay que tener seguridad al momento de manipulación y contacto directo. Y especialmente los mancocep tienen... son tóxicos, ligeramente tóxicos a organismos acuáticos. Ahora vamos con fitium spesum, también es un hongo. Sus daños principales son a la raíz, que provocan pudriciones, pero también puede atacar a los tallos. Y como bien les había dicho que afectan los tallos, aquí es un ejemplo que cultivos afecta, se puede apreciar a la papa afectada por este hongo. También está claro que puede afectar a maíz, zanahorias, pepinos. Y por último, sus productos químicos que lo controlan. Vemos que aquí tenemos ABAC 24-EG, a metalaxi, a 4LA. Se recomienda ingestionar en pequeñas cantidades y hay efectos ligeramente tóxicos por contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel y puede causar irritación. Eso sería todo, ingeniero. No, no quiten la presentación ahorita. Ok. Esa última, miren, se recomienda ingestionar eso para nada. no se puede estar consumiendo o recomendando que la ingesta de estos productos químicos. Oye, es ligeramente tóxico, es cierto. Es decir, para que uno se enferme, tendría que consumir una gran cantidad de este producto, ¿verdad? La franja verde aquí de los productos, vamos a ver, a la derecha donde está el frasco ahí, la franja verde hasta abajo del frasco ese, ese significa que es un producto ligeramente tóxico o moderadamente tóxico. De ahí tienen color azul, amarillo y rojo. El rojo es el más peligroso. Digamos, con un poquito que uno consuma se puede enfermar y hay incluso productos que son mortales. Entonces, mucho cuidado con esto. Aquí se va a haber querido decir otra cosa, ¿verdad? Las dosis, tal vez no es tóxico en pequeñas dosis, por ahí, pudo haber querido decir eso, ¿verdad? Bueno, este, fitium, fitium es el otro hongo que es parte del complejo de hongos del suelo que afecta junto con fusarium. Generalmente, cuando uno tiene problemas de fusarium o de marchitez vascular, va a encontrar estos dos hongos. están como asociados entre ellos, tanto fitium como fusarium. Entonces, básicamente, los mismos productos químicos son efectivos. El bannrot también funciona en esto, ¿verdad? Con respecto a alternaria. Alternaria, suban un poco la presentación, vamos a ver qué había de alternaria. ¿Cómo le llaman comúnmente a este hongo? ¿Cómo le llaman el nombre común? Aquí en Guatemala, pues. ¿Cómo le llaman por ejemplo, este esquema que tienen ahí es una hoja de tomate, daños en la hoja? Es un problema en tomate, en papa, en solanacea, digamos, en general, pero también en pepino y en chile también, ¿verdad? En zanahoria, hay alternaria muy específica para zanahoria también, es decir, atacan muchas hortalizas. No, 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 no se recuerdan cómo les dicen comúnmente a este hongo. Tizón temprano, así es, es el tizón temprano. El fitóftora es el tizón tardío y este le llaman tizón temprano. Lo que sucede es que este empieza a manifestarse en plantas más jóvenes. El fitóftora como que necesita más más frondosidad en las hojas para atacar, mientras que este se empieza a presentar cuando la planta empieza a florear o antes, ¿verdad? Pero también ataca cuando hay fruto, es decir, media vez en condiciones apropiadas se va a propagar y se va a presentar el problema. Este, este tipo de hongo, vamos a ver, voy a quitar el, la, 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 ustedes la presentación jóvenes. Muy bien. Entonces, ahora voy a, voy a compartir de yo. Miren pues, esta es una imagen, si la pueden ver ahí, ¿verdad? Ingeniero. Ok, bueno, miren pues, esta es una imagen del daño de alternaria. Alternaria tiene una particularidad que es relativamente fácil de reconocerla cuando está en los síntomas que produce y son estos aros concéntricos, son como estas, no sé si lo logran ver aquí, digamos, el hongo empieza a manifestarse digamos aquí al centro, esto es porque ya esto ya se extendió ¿verdad? el daño. Entonces empieza digamos al centro y va formando como aros concéntricos, ¿verdad? como anillos. Entonces, cuando uno ve este tipo de, de síntomas, así de aros o de anillos concéntricos alrededor de, en la mancha, mancha que puede ser café o negra, eso es bastante característico de un hongo que es de la alternaria. Hay muchas, muchas especies de alternaria, alternaria es el género, pero hay muchas especies. Entonces, uno rápido puede suponer que es alternaria. A veces podría confundirse con algún otro hongo, ¿verdad? La otra es que produce manchas angulares, le llaman, porque generalmente se forma un ángulo, ¿ya? Como que fuera un triángulo aquí, ¿verdad? Entonces, pero cuando va creciendo, va formando este tipo de, de estructura, ¿verdad? Que es fácilmente reconocible. Y en la parte, esta es la parte, el haz de la hoja, en el embés, o sea, en la parte de abajo de la hoja, ahí se puede observar el micelio, normalmente, y un micelio normalmente de color blanco, ¿verdad? Una como telaraña o como hilos, hilos de algodón, de color blanco. Entonces, si ustedes ven esto, rápido pueden sospechar que es alternaria. Si lo quieren confirmar, hay que llevarlo al laboratorio y verlo con un estereoscopio, un microscopio, y, o pedir el análisis, ¿verdad? pero generalmente en tomate. Si uno ve esto, normalmente, bueno, es alternaria y aplicar los productos, ¿no? Es los que mencionaban los compañeros y, ¿cómo se llama? Y siempre también alternaria se puede prevenir con fungicidas a base de cobre o a base de mancoceb. Mancoceb es una, una, ¿cómo se llama? Una molécula fungicida que se usa mucho para prevención de muchos hongos de amplio espectro. Lo único es que cuando ya está como esa imagen que yo les presenté, ahí ya no funciona. Eso se aplica antes de ver el problema. En invierno, uno puede aplicar cada tres días una aplicación de mancoceb y alternarla con otra de un hongo, perdón, un fungicida a base de cobre. Y en verano esto puede hacer, hacerse una vez cada semana, más o menos, ¿verdad? En verano no es tan necesario porque hay menos problema de humedad relativa. Bueno, entonces, ahora, escuchemos al grupo A. Ahorita puede compartir. Bueno, si se observa pero en forma de edición, no en forma de presentación. Ahora sí. Gracias. Gracias. La Bobritia Sineria es un hongo que también es llamado moris. Afecta económicamente a diversos cultivos de importancia económica como la fresa y la uva. Pero, a diferencia de las uvas, las fresas que son afectadas pues no son comestibles y tienen que ser descartadas para su producción ya no las ya no las pueden ser utilizadas. En la fresa puede crecer y producirse en los tejidos dañados y muertos. Infecta a los pétalos, a los pedúnculos y los frutos. Se extiende, puede el inóculo extenderse a otras flores y a frutos susceptibles mayormente en plantas jóvenes. El síntoma más común es de que aparezca manchas de color marrón y zonas acuosas y es más grave cuando tienen poca ventilación y la luz. Ahora bien, las uvas. Las uvas mayormente es cuando atacan a los viñedos. En los inviernos, en los armientos y en la corteza, al llegar la primavera, entonces ellas empiezan a propagarse, atacando las vallas cuando se generan los azúcares. haciendo muchas penetraciones hasta que la valla se marchite y comienzan con manchas igual de color marrón y se cubre mayormente de un polvo gris que también tira como color marrón. En su ciclo de vida es un hongo necrófico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se segrega compuestos que matan a las células vegetales y con ellos se nutren y después de eso el área que fue infectada forma esporas nuevas y en el plazo de unos pocos días pueden llegar a sobrevivir en la superficie un poco tiempo pero germinan durante cuando comienza la HR. puede ser controlada mejorando las prácticas culturales y evitando las densidades de la siembra con falta de iluminación y pues para tener la mejor humedad posible en el ambiente pero cuando ya está pues afectando los cultivos se puede controlar con menos mil y cincuenta. Este es un producto que absorbe es absorbido por la planta y traslocado en forma ascendente protegiendo su brote pero de precauciones se dice que es un producto tóxico de un nivel muy alto y puede ser que tenga reacciones alérgicas muy fuertes en las personas a la hora de tener contacto en los ojos o en la piel o que un niño o perro se le acerque así que tiene que estar lejos del alcance de los niños y los animales domésticos. Tampoco puede ser utilizado por alguien que sea menor de 18 años. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta jóvenes para sus compañeros? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces miren pues cuando estemos ya presencial sí los voy a obligar a que hagan preguntas. Lo traño primero, Dios. Entonces, bueno, fitóftora. Para terminar de complementar lo que estábamos hablando de fitóftora. Fitóftora es tal vez el hongo más agresivo en hortalizas. Es el hongo que va a dar problemas más difíciles de controlar. Por eso es que son muy importantes las medidas preventivas y el manejo del tejido. Digamos, esa es una práctica que se tiene que hacer sí o sí. Si no, es muy probable que uno tenga ese problema. Imagínense ustedes un tomate indeterminado que dura de ocho a nueve meses su ciclo de vida y nos cae fitóftora. Ese hongo es capaz de quemarnos toda la plantación en cuestión de unas dos, tres semanas, ¿verdad? Y no podríamos hacer mayor cosa. Son pérdidas enormes en cuanto a economía, en cuanto a finanzas, ¿verdad? Mucho dinero invertido y perdido. Entonces, siempre quien vaya a cultivar debe tener en su bodega de agroquímicos fungicidas a base de cobre y mancoceb que son los preventivos. Miren, ustedes van a escuchar muchas, aquí vamos a tratar de decir cosas prácticas, ¿verdad? En la teoría hay unas cuestiones que a veces cuesta aplicarlas en la práctica. Ustedes van a dar su curso de entomología y de fitopatología y normalmente la recomendación es pues no gastar en químicos hasta que se presente el problema. Pero hay que hacer aplicaciones preventivas y eso normalmente se hace con productos a base de cobre, anótenlo por ahí, o a base de mancoceb. Mancoceb con Z, como me dijeron, como lo escribieron ahí los compañeros. Lo voy a poner en el chat. Mancoceb. Este tipo de fungicidas son relativamente baratos, no son tan contaminantes, al igual que los cobres y se pueden hacer aplicaciones preventivas. Cuando eso no funciona, entonces cae uno con un curativo como el Alto o el Daconil, el Bravo, por ejemplo, y otros que han estado saliendo nuevos productos. Con fitóftora, la situación es que si uno deja que eso avance, es muy difícil controlarlo. Yo he visto casos prácticos de aplicación de Alto, o sea, triazoles en una plantación seriamente afectada por el fitóftora infestans y se ha podido parar esa infestación con ese tipo de productos, con Alto, con triazol. Pero, la planta ya no produce en la misma calidad ni en la misma cantidad. ¿Verdad? Si uno quiere, una vez lo hicimos en la escuela con un grupo de proyectos empresariales, nos atacó el fitóftora y en cultivo de chile pimiento y tuvimos que quitar, era en un macrotúnel, tuvimos que quitar el macrotúnel por completo para que aireara bien ahí. Eso fue, fue en verano y a pesar de eso nos atacó duro, pero fue porque unos días de marzo empezó a lloviznar y entonces había calor en el día, lloviznaba en la tarde, noche y eso nos creó un ambiente, un microclima dentro del macrotúnel muy bueno para el desarrollo del hongo y la planta, la plantación estaba bien bonita, bien frondosa, entonces fue un un ambiente ideal para ese hongo, entonces tuvimos que quitar, se controló, se paró la propagación, le aplicamos triazol, pero dijimos con los jóvenes, con los alumnos de ese momento, hagámoslo solamente para conocer el efecto del triazol, para comprobar que efectivamente funciona y si funcionó muy bien, pero si hubiera sido ya en una producción digamos netamente comercial, ahí lo más recomendable era dar por perdida la plantación o esos dos surcos o tres surcos que teníamos porque el gasto que se hace en ese producto y luego esperar, volverle a fertilizar y esperar que vuelva a producir no compensa, ¿verdad? Pero si es por lo menos comprobamos que el producto era bastante efectivo, entonces miren, fitóftora y fitóftora afecta todo, hojas, tallos, frutos, entonces es muy agresivo, se puede hospedar en muchos cultivos, en papa, en chile, pepino, incluso en frijol lo puede encontrar una vez, este hongo también ataca por ejemplo hule, el árbol de hule, el ebea ataca cacao, también hay un fitóftora en piña, es decir, es un hongo muy agresivo y ha logrado adaptarse a infectar o a vivir en varios cultivos, papaya también la ataca, entonces es un hongo al que hay que estarle poniendo mucha atención, darle seguimiento y por eso les digo siempre tener ahí algunos fungicidas preventivos. Con respecto a botritis, si realmente botritis los daños económicos son principalmente esos cultivos que mencionaba Marisabel que son fresa y uva pero también nos ha estado molestando últimamente en tomate y justamente ataca más el fruto, se encuentra también en la hoja y en el tallo pero en el fruto es decir este hongo busca frutos muy acuosos verdad, la uva, la fresa es que tienen mucha mucho contenido de agua entonces eso es lo que lo que anda buscando pepino también lo puede atacar y justamente por eso se le dice moho gris porque el micelio que se observa es de un color grisáceo no es tan blanquecino como otros o negro en otros casos verdad esa es una de las características de la botritis bueno entonces con eso estamos por hoy no sé si tienen algún comentario alguna duda de mi parte no ingeniero muy bien entonces miren pues para el próximo día volvemos a tener clase el próximo martes por la tarde ese día como les comentaba vamos a ver la la presentación sobre fertirriego o sea la fertilización con el uso del riego vamos voy a comentarle algunos aspectos relativamente prácticos también y algún un poquito de teoría no mucho y ese día les dejo la tarea para control biológico de plagas entonces ahí les voy a asignar a cada grupo que que organismo les toca puede que les toque un nemato pues que les toque una bacteria un hongo o un insecto benéfico verdad entonces pongan atención la la asignación está en la presentación de ese día digamos yo hago la presentación de fertirriego y en la última diapositiva está que le toca a cada grupo para que no puedan cometer el error que cometió el compañero hoy del grupo D verdad entonces fíjense bien que cuál es el que les toca platíquense entre ustedes verdad no no se queden con la duda para comprobar o me preguntan a mí pues pueden mandar un mensaje por whatsapp para confirmar ahí si tienen alguna duda pero ahí va a estar claro 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 que le toca a cada grupo ya entonces bueno nos vemos el próximo martes pasen feliz día buen provecho y éxitos en sus en sus tareas y exámenes verdad ya les empezaron a dar notas no ingeniero ya que tal les va pues en ecología casi que a la sección A y a la sección B le fue malo sí a la sección sí ya sí así él